Al confirmarse el 100% de las unas explotadas según la Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, ex banquero de Wall Street, candidato de peruanos por el cambio, se llevó el 50,1% de los votos contra el 49,8% de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Sofía Fujimori, quien inmediatamente admitió su derrota.